Se despierta cuando a junio está oscuro Y toca la pared hasta llegar Al cuarto que él consagró Solo en oración al construir su hogar Quebrantado él abre la palabra Buscando en Dios descanso y encontrar Y la paz que llena el corazón Le da esperanza que no va a encontrar En otro lugar En las manos de Dios derrama su vida Que él cambiaría por la salvación De cada miembro de su familia Y esta es la herencia que él dejó Se despierta cuando aún está oscuro Y va por el sendero hasta llegar Al jardín que él consagró Solo en oración al conversar Con su Padre Quebrantado él abre su alma Esperando en Dios descanso En encontrar Y la paz que llena el corazón Le da esperanza que no va a encontrar En otro lugar En las manos de su Padre En las manos de su Padre Deja su vida Que él cambia por lograr la salvación De cada miembro de su familia Y esta es la herencia que dejó Que dejó Que dejó Que dejó Que en las manos del Padre Derrama su vida Que él cambia por lograr la salvación De hasta mil generaciones de su familia Y esta es la herencia que dejó Y esta es la herencia que dejó En lajutidad de su familia En la próxima Yрей Y이라는 Que el 's Después En la próxima Gracias por ver el video.